Cuando vaya al cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo nada me faltará, de las buenas nuevas he de hablar. Al cielo voy, al cielo voy si yo voy. Con mi Jesús se debe morar, busca desviarnos el mal tentador, siempre nos persigue Satanás. Él es para el hombre el gran engañador, nunca con Jesús me vencerá. Al cielo voy si yo voy, con mi Jesús se debe morar. Cuando vaya al cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo donde moraré, con mi Dios por siempre yo me gozaré. Al cielo voy si yo voy, con mi Jesús se debe morar. Al cielo voy si yo voy, con mi Jesús se debe morar. Amén. 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 Amén.